perdón pueden compartir chicos y chicas queridos hermanos y amantes estamos aquí reunidos para hacer un en vivo más del salvador channel ahora que ya sabemos el dato de que la diana anda unos huevitos chiquitos alguien tiene cargando el teléfono con mi cargador muchach a donde que me apagó el mío ya hay comentario bienvenido 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 con el teléfono apagado es barato pero ya oyó a alguien que por lo menos la vende es barato es barato es barato en vivo le vamos a poner yo una aparita le pongo nomás no 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 pero hay que vencer la canción es que están matriando ya compartieron si va a leer usted Adat dice hola buenas tardes hola Adat saludos para los 5 ya les dejé mi like gracias Juanelo dice chiquitines yo pensé que cantar la canción acá ya venía chiquitines una prueba chiquitines hay que saludos a todos especialmente Alison bendiciones hola Armandito buenas tardes como estas Adat dice gracias a Dios estoy bien regular gracias que bueno Juanelo dice saludos chat saludos Adat dice y ustedes como están amigos bueno espero que estén bien los 5 por la gracia de Dios si me lleven bien vayan miren Albita Castillo dice hola niñas y niños que tal hola Valentina como estas Albita hola Albita buenas tardes es que yo me dio como de siempre como esta Douglas Javier Figueroa dice hola Alisaira hola Alfredo hola Rayana jajaja Rayana hola Douglas buenas tardes bienvenido como estas pues si pero usted a Rayana no hayana 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 le dieron hayana rayana 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 hayana 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 usted me ha puesto así no me acordaba yo le hubiera puesto mejor jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajaja jajajajajaja jajajaja jajajaja matilda está como queriendo ignorarlo pero en realidad el novio está en vivo ya me dio hambre está en vivo ya me dio hambre yo sé por qué hola guapísima mujeres les saludo desde estados unidos que dios les bendiga siempre y bendiciones para todos gracias gracias igualmente saluditos bendiciones porque no iba a lo que ya está en el pre puso si eso queremos saber nosotros que ustedes nos digan que el eclipse del amor bienvenido justamente estaba viendo el en vivo de anoche pero pues no lo vio por qué puede ser de una guacalada a mí porque creían para que vean que está mintiendo dayana miren más radiante vaya unas cuantas chicas que quieran tener un novio guapo les voy a conceder el honor cuando ustedes están conquistando siendo conquistadas nadie les hace bulla obviamente como por qué ni nadie le abre los ojos a los suscriptores no es el de la dayana no se lo ha regalado bueno ya es mi enamorada dice guardo carrillo ya es su enamorado usted oiga tía matilda saca el machete jajaja hay un garrotillo tiene a ver pero yo creo que para la zaira si pues si a la zaira le va a caer doblados el chilillito ahora si está muy bien la señal dice adad gracias adad oh dios hola feliz día a quien de las tres chicas está solterita dice edwin amaya las cuatro tres chicas dijo tres chicas dijo ve las cinco como seis ah las seis yo no estoy soltera ya ah estaba casada si ya me casé ajá pues la mañana no con los viejos palos de mango pero sorpresa me llama ir a volar con todo y si ya miren me va a ir a volar por lo menos a rayana como andamos dice dije oxipucio dice saludos amigos dice manuel armoa saludos manuel bienvenido frank anda con todo con ese look dice adad ya enamoro es que solo tengo ese efecto en hombres adad no le estén haciendo cosquillas a dayana dice adad dos horas más tarde para entender no es que es que nos has escrito espérate es que nos has escrito una cuenta que merece respeto digamos dice jesús iglesia es el señor de los cielos dice buenas tardes saludos bendiciones buenas tardes saludos buenas tardes igualmente que dios lo bendiga revelese quien es saluditos reveles su identidad desde cuando nos sigue desde donde nos saluda tía matilde usted disculpe mis saludos al tío dice juanel de veras tía cuando se va a venir para acá cerca muy lejos la siento yo ella está apartada o que dice eduardo medina ali ya está apartada o que dice eduardo medina ya la apartó don eduardo apoya la tendríamos que tener saludos a los chanelitos dice fer zavala saludos los cinco están solteros los cinco son pecadores dice douglas javier figuero calderón vuela pobrecita la tía matilde ni nada te ha hecho douglas y le está diciendo vaya dos cuatro cinco cuantos y tía matilde ni se mete con nadie muchachos y este douglas viene a decir eso tío dayana ya firmó un contrato con el chanel y con chicas o tiene que venir a méxico a firmarlo dice juanelo preguntémosle a ella dayana responde es que qué bárbaro juanelo vaya listando el pincel noely está apartada para jose r dice eduardo medina pues si me tengo que esperar hasta finales de año porque si no es cárcel dice juanelo y dice don edwin amaya que él es sugar daddy dice i am sugar daddy dice jajaja a ver vaya es bueno vaya es bueno vaya es bueno usted le gustaría tener un sugar jajaja jajaja me pregunto fendel le voy a decir jajaja 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 Hola, saludos desde Atlanta, Georgia ¿Adivinen quién? El viejito de los bigotes Saluditos Saluditos a Anthony ¿Cómo estás? Saludos para el desnalgado Anthony ¿Dónde las dejaste? Dice Juanelo Ahí te vamos a conseguir otro calzón A la bestia, eso no lo entendí Las fotos que te van de hoy en la mañana A ver que tienes la nalga de fuera Algo bueno no pueden mandar Ni le he visto Al Sugar Daddy le preguntan ¿Qué coche tiene? ¿Qué tarjeta te apellida? Ah, bueno Y dice Douglas Javier Figueroa Calderón Dice Ali ¿Cuántos años diste? ¿Los cuántos años? Ajá, ¿Los cuántos años diste tu Primer beso? Ay, yo desde que estaba chiquita Daba besos Pero a mi familia De hecho vi una publicación De Alison En donde todo el ganado Le salió a comentar Dice Adad ¿En cuál edad? Pero no saben que son parte de mi ganado Alfredo, ¿Cómo andamos en el TikTok? Ahí andamos Facturando Facturando Ali, ¿Tienes unos cuantos papis dulcitos? Dice Eduardo Medina Ya quisiera usted Ya quisiera yo Miren quien llegue Dice Salvador Girola ¿Cómo andamos? Hola don Chalbita ¿Cómo está? Bienvenido Bienvenido Chalbita Girola Aquí se duerme uno Con esta sombra Ya no aguanto Mucha, quiero dormir No, usted no lo deja dormir a uno Porque es una brisa como caliente ¿Y el café con pan? Dice Fer Ya va a ver Ya mira Dice Ya va a ver Vaya, vamos a hacer un ejercicio Para que nos vaya El sueño El sueño Y el que está con sueño Pobre, ¿eh? Pregúntenle a Dayana Si ella se hace Con la caliente la Dayana Pues ya duerme En los ojitos Le echan Tío, ¿Te quieres echar una dormidita? Así no me gusta Juanelo Así no me gusta Una dormidita Mira esa pichita Suiñita está ya Ya va a caer Alfredo Sí Ajá ¿Qué? Ya va a caer Paco encima de esa piedra ¿Por qué? No Usted se es mentiroso Ella es que se levante de ahí Y quiere Saludos Bendiciones Alisson, Zaira, Dayana, Alfredo, Fran Buenas tardes Dice Raimundo Martínez Gracias Raimundo Martínez Buenas tardes Gracias Raimundo Saludito ¿Cómo estás? Douglas Javier Figueroa pregunta ¿Para cuánto el casorio entre Zaira y Alfredo? Ahora no se sabe entre cuál ¿Entre Alfredo y Zaira o vos y Dayana? No, así entendí Ahora dijo no se sabe entre cuánto Casarme Tía Matilde Tía Matilde oiga lo que están diciendo Sacamos el machete No quiera como yerno a Alfredo Qué pregunta más directa Ahí está tu respuesta No dijo eso ¿Cómo dijo usted? Nada dijo ¿Qué me dijo? No ha dicho nada Usted es ochambrosa ¿Cómo cree que no? ¿Quién habla? No dijo No, pero eso es como así Como No me estén preguntando Ah, pues si lo quieren tanto Dayana ¿Y usted por qué no cojas preguntas? ¿Oíste cómo hizo la pregunta? Bien brava Ajá Si lo quieren todo Sí Se lo dejo Ay no Como los peleas Alarca Qué chulo Él ahorita se siente así ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, es payuca El ahorita se siente así Ay, es payuca No, alí, bájale un poquito Sí, al volumen Ay, qué dice Lo más malo de la mañana Pero yo creí Que había conseguido Una muchacha Cuando venía con la Ali ¿No? Una muchacha traía Yo creí que por fin Había conseguido Una muchacha Ay Ali tenía que venir A decir eso Bien vivo Ay, ayúdenle Le dañaste los sentimientos Solo los ilusionó Dayana parece que No la dejaron dormir anoche Necesita un cafecito cargado Dice Adato De veras Cargas y le podemos Dayana solo Dayana solo De perezosa Dice Fe Pues sí Como Fran no me da la hamaca Ve ¿Cómo fue? ¿No? ¿No escuché bien? No, yo la verdad Si no estuviera viejito Si me le fuera Con todo a Alice Pero yo ya estoy Para el tigre Dice Eduardo Medina No vaya No lo sé Saludos Bendiciones para la tía Matilde Dice Raimundo Martínez Gracias Carlos Escalante Dice Hola Buenas tardes Plebes Bendiciones Dice Buenas tardes Hola Carlos Buenas tardes ¿Cómo estás? Yo les regalo el pastel Entonces Alfredo se siente Pavo real Dice Douglas Díganle Alfredo Somos macho pecho peludo Y que tiene que ser guapo Y me quieran Así Díganle Dice Fer Zavala Edwin Amaya Dice Soy un sugar daddy De 42 años Pero un motor Muy Podereo Para cualquier carrera Que se ofrezca Dice Vaya Rung rung Le hace Y tira el chorrito De homo Este Alfredo Me llena de orgullo Al saber que es todo un garañón En su aldea Ha de ser todo un don juan Con las chicas Saludos a tía Matilde Dice Grupo caña Vaya despertemos a Dayana Muchas Un poco de agua Ahí está Vaya vamos a hacer un ejercicio Pues para ayudarle a Dayana En grupo Unas diez sentadillas Vamos a hacer Sí Exacto Dayana Vamos Arriba Diez sentadillas Hay que empezar a hacer ejercicio Mi mente dice Necesitas ejercicio Pero mi cuerpo no quiere Vaya Pero ahorita Vaya ¿Cuántas? Diez Diez dijo los seis Veinte ¿Usted por qué dijo diez? Veinte Quiero más Quiero más ¿Cómo están hoy plebes? Dice Carlos Yo no soy celoso Y me conformo con las tres Dice Salvador Guirol Yo quiero ver Como le hacen esta ¿Cómo me pongo? Quiero ver Por eso le vamos a hacer Los cuatro No, es que usted Mire, ella necesita Su pancita Usted también Usted también Pero entonces No tengo que hacer sentadillas No hay panza Pero como sentadillas Dijo la Zaira Mire, no tengo panza Vamos primero con Dayana Vamos Vamos Dayana Venga Dayana Diez sentadillas Veinte ¿Qué te dijo la Zaira? ¡Hombre ya! Con diez Con diez Con diez Tres Dos Uno Mami No me quieres ni nada Vayan 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 Ay señor Dayana Dayana Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Te faltan dos? Nueve Diez La diez Que termine con un brinquito Para que veas que hay energía Pues así Vayan 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 Va pues Va pues Va pues Va pues Yo quiero que otro Ponerlo Tenga Vamos pues Gracias a los diecinueve likes Vamos Sairis Sairis Ay Ay No me imagino cuatro No yo Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Tres Seis Siete Siete Ocho Nueve Nueve Tien Tien ¡Vale! 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 Todas las damas son primeros de los caballeros ¡No! ¡Vale! por orden pero como si las damas dicen algo se lo respetan en contra no se va a doblar me baja donde pegue el rinquistrán la va a poner muera oye, oye que? pure pure cuantos? diez hoy te toca dormiré con la loca cuantos? uno, uno, dos, tres pero y porque se ríen ustedes? nunca han visto un hombre hacer santadea? ocho no me la toquea 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 apurese no me la toquea no me la toquea yo de esta gente no confío ve ya veo un brinquito y caiga ya, de pronto no, de pronto alfredo no, así como van estas brichas no no usted alfredo no, así como son ustedes no, oígame así como son ustedes capaz me meten la pata y trastranillan ellos ¿qué les puede? ay, 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 ay déjale hombre cálculo el mango jajajajajajajajajaja yo llego al mango no, bueno el mango está muy lojo ¿Cuál es la nueva? Una falta ¿De dónde llegué? No te digas Déjale Por eso No, no puede No, ahorita tiene dos meses Quizás No, es en la cabeza Así va Es en la cabeza Sí, las manos No, en la cabeza Es así Es que no quieres enseñar los sobacos Peludos Llenos de tierra Vamos a contar A la cuenta de tres Uno, ahora Una, dos Como que voy en moto No, ahorita Más que he comido repollo ¿Y el brinquito? Dele once No se pierdan A partir del próximo lunes Ejercicio siete de la mañana En vivo Dice Juanel Diana que haga cuarenta Zaira veinte Y Ali diez Dice Alfredo que cuarenta y cinco Dice Fer Y Alfredo se ha Se ha saborizado A todas las que han pasado Por el canal Cuando le toca su turno A Diana A Diana ¿Y quién es Diana? Ah, en inglés Cuidado Se le sale algún soplado Con esos ejercicios Dice Adad Un saludo Hasta Yowau ¿Hasta qué? Usa a la familia Escalante García Dice Saludos Dios, sí que me dio más hambre Dice Juanel De nada Juanel Alfredo que no le agarren de base Defiéndase Dice Fer ¿Cuántos canales tienen plebes? Dice Carlos Dos Este es El Salvador Channel Serias y más Y el otro que es Chicas Channel Dios, no seas desconsiderado Y voltea a mi prima Se le va a ver el hilo Dice Juanel No anda Cuidado Princesa Ali Con un pedo Dice José Rodríguez Es de verdad un día Por ahí este ejercicio Yo pensé que es de verdad un día Cuatro de la mañana ¿Qué ánimos los de la Alison Con esos ejercicios Dice Tío Frank Al suave Bien buena onda Al ponerlos a hacer sentadillas Dice Adat Gracias Adat Me entregar sentadito ahí Eso dijo él Pero él no pasó Yo no quería leerlo Saludos Adat Que son tantas sentadillas Ale Eso le iba a decir Prepare el carro Por eso Hay que cuidarlo No Ustedes Ustedes piensan que yo Francisco hace unos días También Se puede agachar Porque ya Ahí queda todo Mira Adat No sean así pues Cuando yo me muera Yo les aseguro Que les voy a hacer falta No pues Para joderte Bueno Por dos Adat Hola saludos para las cuatro princesas Y un saludo a Fran Dice José Rodríguez Gracias Chipito Rodríguez Saludos Bienvenido Gracias a los 20 que han dejado sus likes Gracias Gracias Vaya muchachos Vamos a hacer una dinámica Esta dinámica se llama Mejor no se las digo La vamos a hacer Y después les digo Vaya Para la otra llevan short Para que no las hagan más Para que las hagan más cómodamente Dice Aquí viendo porno Mucho Entonces Yo los puse ahí Yo los puse ahí Por lo que dijo Enfocó y dijo Si Hasta salía la tía materna al fondo No pero ella está Ya sentadita Dejen de molestarla Saludos a Andrés Y a Juanelo De esa edad Like 21 Dice José Rodríguez Gracias Eso Vaya vamos a hacer una dinámica Ahorita Me voy a llevar a Zaira Para allá Y después vamos a ir llamando Una por una Venga Zaira Usted venga El router Allá anda el gallo Alfredo Con las pobres gallinas Quiero ver Ahí van los primos No nos llevaron a la playa A la playa andaban Saludos a Andrés No yo creo que no van a playa Saludos a Andrés Ven 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 Esta es una dinámica Ya van a ver Vaya Vas a llamar Vas a llamar A Alfredo Aquí mismo Y le vas a decir lo siguiente ¿Qué? A la vecina de Juanelo Se la llevaron presa Porque se robó Una pierna de una gallina Que tenía el chunchucuyo chueco Solo eso Solo eso Sí Dale Alfredo Háblele Yo ya le di Háblele Y se va a sentar Háblele Le cuenta Y se va a sentar ¡Fredo! Venga Si me he visto Un Usted dígale Usted es la dinámica Un grítame Otra vez Este Zaira te tiene que decir Un secreto Dígalo No grite No grite Dígale un secreto Dígale un secreto Un secreto Lo que yo le di Un secreto Lo que yo le acabo de decir Dígale Venga Así el oído Ah Que oigamos nosotros A la vecina de Juanelo Le robaron Una gallina Que tiene el chunchucuyo chueco Va a sentarse Ahora usted Llame a la Alison Y le cuenta eso Ok Alison No puedes hablar con nadie Zaira Ya Me olvido ¿Para qué soy buena? Pues para nada Pero Alfredo Usted tiene que decir algo Un secreto Me dijeron por ahí Que el chuchu Que el chuchu ¿O qué? Habla despacio El chunchucuyo chueco De la vecina Se lo robaron a Juanelo Ok Va a sentarse Hablarle a la Dayana Dayana Venga No puede hablar con nadie No puede hablar con nadie ¿Qué pasa? Va a sentarse Así de despacito Contarle ese secreto A la Dayana El chunchucuyo chueco De Juanelo Se lo robaron a la presa Sí Sí Dale Date Esperate vos Esperate Tranquila Tranquila Esperate que no aguanto Me estoy controlando Ya Ya Mirate Vaya Contarle aquí A los suscriptores Mejor enfrente De ellos Venite Ya viste Cuanto mango Tienes el palo Vaya Vaya Mucha Venga pues Cuéntele No Bueno Siéntese Vaya Cuéntele A los bichos Ahí viéndolos Y todo Y a los suscriptores Un secreto Que le acaban de decir El chunchucuyo El chunchunguyo El chunchunguyo El chunchunguyo El chunchunguyo El chunchucuyo ¿No? Ya se me olvida Dele Te cuento Lo que te acuerdas El chunchucuyo Chueco de Juanelo Se lo robaron a la presa Vaya ahí está ¿Y qué pasa? Nada muchachas Que así se hacen los chunchunguyo Los cuatro grandes chunchunguyo Porque yo no le dije eso A la Zayna Vaya usted que le dijeron a mí Así me dijo el friado El chunchucuyo chueco De Juanelo Lo robaron a la vecina ¿Y a vos qué te dijeron? Ya ni me acuerdo No dale Conta lo que te dijeron Así como le dije El chunchucuyo chueco De la vecina De los robaron a Juanelo Así te dijo Así te dijo Cabal como dijo Así te lo dijo ¿Y vos qué le dijiste a Alfredo? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Espéreme Ya no me acuerdo Por eso yo no cuento las cosas Porque me olvidaste No, pero yo por molestar A la Zayna Le digo ¿Cómo te dijo? Ya me corté A la vecina de Juanelo Le robaron una gallina Con el chunchunguyo chueco Pero yo por molestar Le di vuelta a la tortilla Pero la pregunta El chambre Empezó desde Zayna ¿Y cómo era? Porque yo le dije A la vecina de Juanelo Se la llevaron presa Porque se robó una gallina Con el chunchunguyo chueco La presa Y terminaron diciendo Que Juanelo tenía el chunchunguyo chueco Y que lo había quitado a la vecina Se lo robó a la vecina Juanelo que lo dijo Te va a mandar los comentarios Muchachos Ay Dios Ay Dios Ay Bueno ya están tres hijos de aquí Ya están tres ¿Cómo que te vas a llevar a Zayna para allá Si le dijeron a mi prima Yo soy tío? Dice Francisco Solón Gómez de Oliveira Dice Hola saludos desde Brasil Gracias Hermosa Hola 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 Juanelo está riendo Y por qué a mí Dice Y por qué mía Solo pasé a saludarlo Y a dejar mi like Frank Voy en el bus del trabajo para mi casa Bendiciones para los cinco Dice José Rodríguez Gracias José Rodríguez Bueno Albita comentó ahí unas caritas riéndose También Juanelo Hola Albita No conozco el de al lado de Ali Porque soy nuevo en este canal ¿Quién es? Dice Roger Buenos días Bendiciones a los cinco Saludos de este indonesa Él es Alfredo Te lo presentamos Hola Hola Que tiene a la par Herbert Chamale Dice Hola buenas Saludos cordiales Salvador Channel Dice Gracias Saludos Bendiciones Bienvenidos Bienvenidos Todos los que vienen Fer dice Te acabaron Juanelo Vamos a tener problemas Sí por el chuchucuyo chueco Se mira borroso Dice Fer Que envidia el video De los jocotes Lástima Que no se puede conseguir Esos jocotes verdes Pero gracias por el video Dice Herbert Chamale Hasta la aluminio No te mientas Hasta la aluminio No te mientas a gallina Si tiene hambre No le da comida No es la primera vez Fer Zavala He sido burlas En videos de ellos Dice Juanelo Es que Juanelo Escudero El escudero Del channel Saluditos Para los cuatro princesas Dice Jaime Estrada Saluditos Saluditos Jaime ¿Cómo está? Juanelo No hombre Ya jubílese Dice Perdón Saluditos Para los cinco señoritas Dice Jaime Sí que son buenas Para el chambre Mucha Dice Raimundo Martínez Hola guapo Dice Melvin Abarca Hola Melvin ¿Cómo está? Hola Melvin Buenas tardes ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo está esa barbita? Panadera Unos francesitos Ahorita Rico Con unos francesitos Con unos chocolatillos Que rico Que sigue con el Quiero un beso Princesa Y Dayana Saltando Dice José Rodríguez Besitos Las dos Saltamontes Soy nuevo No conozco El que está Atrás de Alfredo ¿Cómo se llama? Dice Carlos Santiago Eso estuvo raro Que se explique de nuevo Carlos Santiago Cartagena Bueno Gracias Mucha Quiero preguntarles Ahorita que tengo Su atención ¿Les gustaría Tener un en vivo Solo de Dayana? ¿Qué me dicen? Al rato Los invito Un cafecito Con pan Dice Melvin Abarca Gracias Melvin Gracias Fuerza bala De Francisco Respondan Si o no ¿Les gustaría Un en vivo Solo de Dayana? Se brincó Mis dos comentarios Dice Carlos Escalantes Espérate Carlos Escalantes Discúlpame Tengo que buscarlo Carlos Escalante Carlos Escalante Si te leí Hace rato Carlos Escalante Carlos Escalante No aparece Allá anda El gallo Alfredo Con las pobres gallinas Vaya Carlos Escalante Ese es el último Que me apareció Tuyo Y ese lo leí Obviamente Antes de irnos Para hacer El chambrecito No me aparece Otro más No está bueno Saludito Albita Dice Hasta mucho Te habías tardado Francisco de Fer Claro que sí Dice Raimundo Martínez Hola dice Albita Albita I love you Vaya entonces Claro que yes Dice Fer Vaya Si 10 personas Me comentan Ahorita que sí Dayana va a hacer Un en vivo Solita Va a tener Un en vivo Para solo ustedes Acaba de decir Que hasta muchos Te habías tardado Dice Fer Va Raimundo Raimundo también Y Fer dijo Claro que yes O sea Son dos personas Las que han dicho Que sí Si son 10 personas Las que me dicen Que sí Antes de que termine El en vivo No ahorita Que me digan 10 personas Que sí Quieren un en vivo Solo de Dayana Le damos Carlos Escalante Dice que lo haga También igual Que todos Dice Tres ya Ahorita Ok Tres Vamos a ver Vamos a ver Dayana ¿Qué hicieras vos En un en vivo Solita? Hablemos algo ¿Qué hicieras? Viene de allá Tres 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 Dj Cocolito En la casa Sí Sí Que lo haga Dice Albita ¿Cuántas Llevamos? Cuatro Cuatro Hoy lo voy a castigar No voy a darles Mi ton like Por culpa de Francisco Dice Carlos Santiago Y por qué ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste don Guayito? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Llevo meses Bueno Para el cafecito O la lechita Ahí van 10 bolas Dice Adad Gracias Adad Gracias Adad Ay tan lindo Si funciona el super chat Gracias Adad Que Dios te multiplique Viejazo Gracias Que Dios te cuide Donde quiera que andes Dejando su like Todos Dice Carlos Sí que hágale en vivo Dayana Dice Adad Cinco Cinco ¿Cómo está Albita? Me ha gustado saber de usted Dice Adad Hola dice Omar López Y pone un corazoncito Hola Marcita Bienvenido brother ¿Qué quieres hacer? Omar López Es Omar Qué bien Qué bien que soy El de la mañana Que le dije Gracias brother Para que me entiendan ¿Qué dijiste de la mañana? De la mañana ¿A quién le dijiste? A mí también Me ha caído Baje a tierra Amén gracias Dice Adad Alisson Qué lindo ¿Quién amiga? Dice Adad Y Omar se ríe Ya salí de trabajar Y paso a verlos Un rato Dice Salvador Guirola Saluditos Botando el agua Vienes ¿Usted es casa? ¿Usted es casa? ¿Usted es casa? ¿Usted es casa? ¿Qué pasó? ¿Le va a cobrar el agua también? Usted Dio cuarte Francisco me quedó mal No me averiguó Lo que le encargué En eso estoy Si es Carlos Santiago Cartagena ¿Quién es? Don Guayo Don Guayo En eso estoy Usted tranquilo Relájese Como diríamos nosotros Aquí en el Salvador Reláje la semita En eso ando Hablando de semita Ahorita Ahorita ya tengo Cuando le dije Allá que veníamos Tengo una Que esa sí Le va a encantar Zaira me ayudó En eso Si en el vivo De Dayana Va a ser solo De risa Dice Fer Fala No de veras Estoy bien Gracias Adat Y también me alegro Mucho saludar Bendiciones Dice Adat Aliso Siempre sonriente Contagia su alegría Dice Carlos Escalante Ay gracias Que bueno Albita Me alegro Pues gracias a Dios Estoy bien Dice Adat Vamos a hacer el café Mucha No dejemos sola A la Zaira Siempre le digo eso Y ustedes Ustedes no hacen nada ¿Qué le ayuda a Zaira? Oigan Si hijo no es verdad 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 Si el agua va a calentar Nosotros nunca dejamos sola A la Zaira Oye Tía Matilde Yo no sé Dice ¿Va a querer cafecito? O ya tomo O va a querer Eso es bello Así me gusta No le creo Si no nos decimos No nos damos cuenta Muéstrala bien Y usted su pancito Y por qué Está pelándose Yo le vi Que sellara la panza No la vi Pues no vieron nada Estaba Estaba contra luz No se vio Ali enseña la panza Así Espérate que ahí Están contra luz Vengan para acá Yo no sé por qué Van para lo oscuro Vaya ahí Solo aquí abajo Le mire así Yo tengo una puntita No No Mejor no voy a decir Por qué Por qué No, por nada La panza Me estás viendo Pues sí Es que le digo Que cabal así tiene No, dijo que tiene Una puntita Se me hace como Así pues Llevo balada La panza Del alice Un huevo Extraño Los míos Dijo Alfredo Ah, no, no Usted me lo anda Ay, no, no Ah, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Dayana, mándeme un beso Por favor Dice Fer Vaya fea Ah, vaya, es que no me tienen paciencia Dice Carlos Santiago Eso, eso, eso Que bien, Adad, cuídese, dice Elvita Saludos, mis comandos Saludos, Rigoberto Saludos, Rigoberto Yo no soy celoso Y me conformo con las tres chicas Dice Salvador Quirola Y con nosotros, Salvador, Chalbita Saludos Saludos a la linda señora Señora, dice Rigoberto Ahí saludan a la tía Matilde La reina del channel Queremos café, café Aunque sea un sorbito Pero queremos café Carlos Escalante ¿Por qué tienen la coca en el sol? Dice Fer Es agua viejo Nosotros no sabemos de eso Saludos a tía Matilde La reina del channel, dice Elvita Cabal, coordinamos Dayana, se ve como que va a tener un elefantito Dice Carlos Santiago Un elefantito ¿Será que le vio el moco a Don Guayo? ¿Qué pasa? Que mucho me ha evitado Es que si va a ir un buen tío ¿Qué dijo? Nada A Don Guayo le dije, no le dije a usted Ahí después repite el envío ¿Quién de las dos tiene más tiempo de embarazo? Dice Adat ¿Cuál de las dos? Hazte para acá Necesitamos ver el perfil tuyo para que te evalúen Yo no estoy embarazada Pero usted venga Pero vos vení Vos eso no sabes Bien Yo no Ahora estaba viendo un video Yo no estoy embarazada ¿Cómo voy a estar? Ya faría No, no Y de repente No, pero aquí dice Vea bien Le dice a la enfermera Vea bien Me llamo fulana Y tal Y cuando lo ve Ah, chirrion Y yo llevo un ser aquí en mi estómago Y ahí no dice ¿Quién es el papá? Vea bien Lea bien el resultado No dice ¿Quién puede ser el papá? Ay, marica Dice Es una novela Pero ¿Quién es el papá? Voy a tener una criaturita Ya se le está viendo la figurita Nunca había visto un agua color naranja Pero yo nunca he visto una coca color naranja Vaya así de perfil las dos Y vamos a evaluar Va, sin meter la panza Respirar Respirar No, respirar normal Ahí salió ya Ahí salió Ya la vimos como es Si la llega a sumir Hacele así La está sumiendo No la estoy sumiendo Y aquel se tienta Él aquí Y él aquí teniendo la panza Alice se ve como que va a tener un gatito Dice Karia Un chuchito tiene ya Sí ¿Quién? Ok Ok Nueve meses tiene Dayana Dice Fer Zavala ¿No? Del hambre ¿Qué? Estábamos midiendo la panza Para ver No he alcanzado a ver No he alcanzado a ver No he alcanzado a ver Ay, qué arroja Ay, marido Santísimo Ok, hay muchas Tú hubiese sido mejor ponerle una tapadera Al agua No pelees, hombre No pelees No le grites así Y se mueve ¿Pónde vas? Ya le dio el gran moreto ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿No está viendo? ¿Dónde estás moreto? En la sierra Ah Sí Todo es moreto Moreto Sí Sí En las dos no son moreto Ah Somos mes Aquí hemos metido Vení vos Ali, venga para acá Vení para acá Ajá ¿Se quiere mirar el perfil de este papá? Ay, cabal Ajá ¿Crees que no le dije que ya le estaba chingando? Ajá 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 Fismosa, amigo Sí Sí Sí, dice Ajá En la cara Sí Ajá Mira lo que me dijo Y era así Ajá Estas las van a agarrar del pelo De veras Es de verlas, a ver cuál de las dos A ver Mira otra Hola Que mira el moreto Mira Dos cargas Sí Tres Yo también tengo otro Aquí Otro aquí Yo gracias a Dios no soy de moreto Por aquí Y tengo otro aquí Yo no soy de moreto Las defensas Las de ser futbolistas O sea Ah, sí Ajá 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 Aquí le dan en la costilla Cuando está jugando No sé qué decir Yo no sé Ajá Ajá A ver Dile qué amor Ajá Ajá Este Alfredo No sé qué decir qué tipo de fútbol sea Ajá Ali, yo seré el padrino, dice Carlos Escalante Vaya, está bueno Ali, usted dígale la verdad es que hay balones Aunque no tenga hijos Salvador Quirola dice El de Dayana tiene dos meses Y la de la Zaira tiene un mes La de la Ali tiene semanas, están seguidos mis hijos, dice ¿Quién dijo eso? Salvador Quirola No le da vergüenza, ya le voy a exigir la manutención ¿Quién será el afortunado Dayana? Dice Fer Y Juan Camacho acaba de borrar un mensaje, pero aquí es legible de nuevo, vamos a ver Ya no molestamos a las chamaconas, discúlpenme muchachos, es para que la pasen bien, ok? Dice Carlos Santiago Cartagena Bueno, ya les dejen mi like Los dejo, dice Gracias ¿El qué? Niña generosa ¿Por qué? De tanto reír Me emocionó a ver qué le enseñaron No, vos, ¿qué le estabas enseñando? No, nomás vio a la... Ah, dale a la Ali Juan Camacho dice Se terminaron las vacaciones rumbo al aeropuerto de México para Los Ángeles, California Un fuerte abrazo, Alison Juan Tiempos Qué bueno, que te haya sido distraer Juan Tiempos Veintinueve likes a esta hora de la tarde y diez dólares en el superchat, gracias a quien... Y a toda la gente que nos... Gracias, gracias, bendición Deberían de probar a ver si funciona con más gente el superchat, muchachos, solo con uno aguanta Me impresionan Bueno, ahí les van mis likes, dice Carlos O qué tanto es lo que se puede mandar, ¿verdad? Para calcular, güey Qué barbaridad Sí, nunca, de verdad, eso nunca lo hemos evaluado ¿Cuál es el límite? Si hay algún límite para mandar en el superchat Diez likes más, le hago una mascarilla a la Alison Delo Esa no la vimos venir, hay un empanadero ¿Cuánto? ¡Panadero! ¿Por qué voy saliendo para New York desde Atlanta, dice Elmer? Qué bueno, Elmer Qué bueno, que Dios te cuide, te protegemos Dejo el like y ahí los dejo, dice Gracias, gracias, gracias Cuídate Gracias, Anthony Cuídate ahí esas nalgas envidiables La farmacia te hará La farmacia te hará La farmacia te hará Están robando Ustedes te harán robando Ustedes te harán robando De ahí que... Si nada se le va a ver No ven la gran camisa que ando y las llaves me jalan para allá Ustedes también hacen gran escándalo Más el gran pantalón que ando De hecho, sí, miren a las rodillas, Anto Date vuelta que... No, gracias Bueno, saludos para los 31 que han dejado su like Y por supuesto, a todos los que han comentado Los que están aquí con nosotros ahorita Miren, tenemos listo el cafecito Tía Matilde Zaira Alfredo, porque le ha dado una mordida a él Dayana A yo La Alison Don Manuel Falta una La niña Jesús O hagamos algo No le demos a la Dayana Y mejor no le damos a usted Yo sí quiero Más porque usted anda Chinchilla dice 500 es el límite por si quería saber Marianita dice Si eso no se lo creemos ¿Qué dijo? 500 es el límite por si quería saber Sí, Chinchilla Habría que comprobarlo Demuéstrenos, Ángel Sí, no le creemos Hasta no ver, no creer Nosotros hasta no ver, no creer El mío que me... De Ali, el de ella, dice Carlos Escalante ¿El café? Pues sí, ¿qué más? No, yo mi café no lo regalo Es sagrado y no voy a andar con olor de caballo Puedo dar cualquier cosa menos el café El primero es el café ¿Pueden pedir otra cosa, gente? Saludos muchas, feliz tarde dice Chinchilla ¡Salud! 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 ¡Albita, Albita, Albita, Albita Saludos, Salvita ¡Qué padre! ¡Fran! Faltó su taza que le regaló patito, dice Adab. ¡Ay, ese es el año 30 ahí! ¡Ay, ese es Adab! Adab, es que se la dimos a alguien, no se acuerdan. Ah, no, eso no se grabó. ¡Mucho! ¡Hola! ¡Ay, tío! Es que mira, pues, eso pasa con estas bichas. Es que es Adab, pero por lo que grabaste. ¡No, no! ¡Hola, hola! dice Junior Soriano. ¿Cómo estamos Junior? ¡Hola! Carlos Acalante dice, ah, bueno, un suspiro, pues. Ese no, suspiro, es un abostezo. Vamos a hacer un baby shower para mis tres hijos, dice Chalbita Aguirola. Nos matan dinero para la leche, para los pampers, para la cura, para los herpes. Como que tres, pues, Chalbita. Cuatro, dos. O sea, hay que una aguja ahí, ves. Pero ahí dos bichitos llevas adentro. Está más avanzado. No le, no le vea así. Peligroso. ¡Ay, Dios mío! ¡Pegriloso! ¡Pegriloso, se le sale un pedo! ¡No, peligroso, ruge! ¿Y esta panda de qué creo que es? Ya te mandé la foto, mirala, dice Chinchilla. ¿Vaya? ¿A mí? Aquí, ya te mandé la foto en tanga, mirala, dice. ¿Es un timítero? ¡El Chinchilla en tanga! Ya me lo iba a ir. ¿Ah? Oiga. Hasta decirle la demostración iba. Esta, dice. Carlos de Calante, dice. El de Fran tiene diez meses, dice. ¿Ahora le pasó? Ya burro yo. Adiós. ¡Baja! Puro cafecito de altura, muchachos. Porque aquí estamos en las alturas. Tengo que olvidar su amor. ¡33 likes a esta hora! ¡Gracias, gracias! ¡Qué chingón, muchachos! ¿Y le damos un trago a este, al trago? ¿Qué? ¿Para qué? No, en la vallana, en la que está preciosa. Está llana. ¿Qué pasa? Se pasa, dice Chinchilla. ¿Ya viste? Oye, se ofendió Chinchilla, vos. ¿Por qué? Lo ofendiste. ¿Por qué lo ofendiste? Se pasan, dice. Se pasan. Que tendría que haber sido en hilo, no en tanga, dice. Ah, la gran fúchica, ¿soltaste a un lado? Yo ahí estaba, vos te estás metiendo. Me pongo chullando cada rato. Vos te estás metiendo donde no cabes. Quiero verlo. ¡Ánimo, Alfredo! Se quedó serio, dice Carlos Escalante. A mí denme en envaso, muchachos. Yo no quiero en taza. No, es que averiguando a ver. Aquí lo tengo. Averiguando a ver si va a bajar el panadero o algo. A preguntarle, juez. No va a pasar. Vamos a tomar las 4. Ya, a las 4. ¿Quieres? 3 y 4, 2. Para allá pedimos el pan. Sí. Ey, y ese está más grande, tío Frank. Pero no me recuerdo de ese, dice Salvador. Puta, lo está negando. Uno todo humildito y con lo que salen, dice Chinchilla. Sí, qué barbaridad. Ay, no. Sí, Chinchilla, humilde. Es humilde. Un chinchilla es buena. Humilde. Está un chinchilla es gran, guapo. Qué no. Qué bonito. Qué bien. Yo le digo de humilde. Oye, qué yo. Ay, como qué cosquillas le hace. Aquí llegando de trabajar. Saludos para todos. Y ya les dejé mi like. Dice AP. Saludos AP. Gracias, don Antonio. Antonio Pérez. Peña. Peña. Ven. Si el cajo no llegara, pues al panadero va a tocar tía. La tía. Crepo. Hasta el día. Ah, la Dayana que vaya. Ahí está la moto. Ah, como ella dice que es motorizada. Ya le vamos a subir un video a Dayana dijo, yo puedo andar en moto. Dos y la mitad. Dos y la mitad de eso, Dayana. No, Dayana. No le dije. Igualita a Alfredo. Pero Alfredo sale, Sampa. Coinciden, dijo Alfredo. No, porque el gran gasto de azúcar y sal van a tener los dos. No me mire así. Sí, porque a ella le gusta la sal también. Burra te dijo. Gracias. De nada. A los mandan como le gusta la sal. Algo más. Medio. Oiga, ahí vienen ya. ¿Cómo así? Mire después. ¿Cómo así? ¿No traen el pan todavía? Callate, Dayana. Te van a cuentear y después. ¿Cómo así? Luchito. Va a creer, Dayana. O sea, ni es así. Dios mío, ustedes penas me van conociendo. Más o menos. Más o menos. Son loca, Más o menos. Más todavía lo es. Ay, Dayana. Este, tranquila, es que soy un ángel de la luz. ¿De cuál luz? De la oscuridad. ¿De corriente o de cuál luz? Aquí faltan más. Bueno, linda tarde, plebes. Bendiciones. Ali, Zairita, Dayana, Alfredo, Fran. Hasta el siguiente live, dice Carlos Escalante. Gracias, Carlos Escalante. ¿Qué pasó? Desde el otro. Desde el vivo. Lleva la piel. ¿Pero qué pasó, pues? Es que eché doble de dos cafés. ¿Qué dijo? La mente seis de Abía, hombre. Hicimos ocho. ¿Y por qué? Es que traje ocho para en la tarde, pero como vos tomás. Ah, pues no me den. No, calma. No me den. Ya va la víctima. ¿Por qué no echan todas las bolsitas en uno solo? Lo hacen y después lo reparten. Ahorita ya lo pusimos aquí. ¿Pero qué es que lo echemos? Hola, dice José Armando Colocho. Ya cortó el azúcar. ¿Va a la tienda? Trae pan de un solo, toma. Oh, no, pan no. No, esperemos para nadie. ¿Qué queremos hacer? 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 Pues sí. Es que a ver si va a pasar, no sé, por qué ya hubiera pasado. ¿A qué horas pasó? Si pasa aquí nos compras más pan, ¿no? Sí. ¿Una concha traiga? ¿O una concha se llama? Que se ponen a la concha. A esa novia. ¿Y la panza del tío Alfredo? ¿Cómo está? Dice Salvador Guéola. ¿Todavía tenés ahí? ¿Cuánto café trae? ¿Y yo cómo voy a saber si ustedes traen? ¿Tres bolsitas de café? ¿Tres bolsitas de café? Ajá. ¿Y dos caras de pan? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Dejando mi like, si yo se llama. ¿Con otra más? ¿Cómo? ¿Para qué le pego la nieve? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto quería ver. Ok. Te está haciendo burla porque te queda grande. Ahí cabe mi dedo, ahí es. Y vos no tenés... Espera que la cosquilleta. Y vos no tenés dedos gruesos, no sé. No, mire, va un bien talgadito. Toma mejor, Dayana. Toma. Toma. Agárrenlo. Uy. Ya la van a puertar la cara. ¿Para qué hable, hombre? Ya voy a venir. Ay, no, ni vengan. Ya te vamos a oír. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y el pan? ¿Qué? Vaya si había café, mire. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no me espera el panadero! ¡Ja, ja, ja! Es pan janteado. ¡Ay! Deme dos. Sí, como no oles. Este es mucho también. Este es un poco de negrito. Mmm. Este es del otro. Del otro sabor. Este es cafecito. Este es de jambar. ¿Pero este es de cuál es? No sé. Uh-huh. Y este. Lo único que el color cambia el bolsito. Más oscuro. Pero es cafecito. ¡Oscuro! Gente, esa agua como que. A pelar un pollo, vamos. Mucha agua. Ay, somos bastante. Somos bastante. En estas citas, ¿usted cree que vamos? De ilusión. No nos vamos a llenar. Hay que esperar. Hay que esperar como hasta las cuatro y media. Si a las cuatro y media no ha venido el panadero, voy a buscar a la tienda. Ves la botón. 3.59. Ahorita. Dice José Armando, si son malas chamacas. ¿Por qué? ¿Por qué? No se ha hecho nada. Dice Salvador Guirola que todo le salga bien a tío Fran. ¡Fuerza! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Santísimo! El café del agua, esa taza. Alfredo, traiga una taza. El agua, el café. Dice Elvita Castillo Dayana que luego Aprende a grabar Dice Carlos Escalante Fran fue al cuarto de los lamentos Al cuarto de los lamentos No me las han movido Gente no huele No huele en algo raro Miren este Alfredo Dice José Mejía Like y saludos desde Houston, Texas De parte de Memo Mejía Saluditos, bienvenidos Saludos Saludos, miren con esto de derecha Hasta traí Tenía el voladito así Para el chale Hay que estar pendiente con el pan No me vaya para acá Vaya a buscar el pan acero No, ahí pasa en una moto Allí para Dice José Armando Quiero decir Dayana es mala por grabar a tío Fran No fui yo Yo sí tenía el teléfono Pero quien le dio vuelta fue otra persona El teléfono fue Saludos al guapo Dice José Mejía Saludos para el guapo Dice Salvador Girola Yo escucho unos retumbos No será tío Fran ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No será tío Pero no es tío No es tío No es tío Vaya Vaya gente Desde esta Argentina Fran Zaira Alfredo Yo Hola Vaya Matilde Dayana Don Manuel Es que ya lo es en dulce Esto es lo que es mamá Mujer usted se anda hambre Yo ni verla quiero Perdona Alfredo ¿Qué le pasó a Alfredo? Es que no ando hambre de comida ¿Y de qué? ¿Usted es un elote loco? ¿Quieres? Ay No Unas papitas 35 light y 10 conectados Gracias Gracias Dice José Mejía Gente se ve rico Quiero un vaso para mí Dice Ay venga Y ahora vamos a compartir Dice Que rico se ve ese cafecito Este de aquí se mira bien Dice José Mejía Saludos desde el fish Fish Saluditos Fish Sí Las moscas están comiéndose No se juega en el hoyo Dice Dice Nostálgico Hola ¿Qué es eso de la crisis del amor? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa trabando la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alfredo Yo no he hecho nada Vaya pues Yo me quedo Dice el amor de la cabeza Dice Salvador Quiero café Quiero café Dice José Armando Hoy se ve que hace viento No hay calor Dijo Bien Siempre hay calor ¿Qué es el suyo el calor? Qué rico está El de Santita es mío Usted no me va a decir lo mismo El de Santa ¿Cuál es? El paje A la baiana Hay que arrancar la oreja Dice Salvador Mejía No creen Que estoy en el fish Fish ¿Qué es eso? No hemos dicho nada Dice César Allison Gracias por mandar el link Solo paso a dejar mi like Hola César Gracias César Nostálgico Dice con Semitón alto César dice Saludos a todos Buen provecho Gracias Saluditos ¿Y qué hablaron? ¿Quién habló? Ah por ahí se ve Que viene pitando Y el Frank Está pidiendo auxilio Ahorita La baiana No entendemos De Dios Por la baiana 25 conectados Saluditos Bienvenidos Bienvenidos Preciosa Yo no le he dejado Porque ya no tengo Yo me lo voy a tomar Dice José Mejía Dichoso El grupo Tomando el delicioso Cafecito Claro Sabe que hoy Todo va caro Todo más Mi ganancia Más la olla Todo va caro Más la olla Una cora Dice Nostálgico Nosotros lo preparamos Dayana Mándeme un beso Por favor Uy que barato Saira Claro Está por usted Mándele un beso Pues niña Pues No se mira Vaya 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 Es que a la ali Aprendido Ya salía Pues Ya salió Dice Carlos Santiago Alfredo Dice mi amiga Que le mande Un besito ¿Cuál amiga? Usted manda El besito Alvita Castillo Dice Estoy esperando A Fran Para que me cuente Lo del eclipse Del amor Vaya Te lavaste las manos Alvita Bien Vaya Ay Viste que fui a la pila De bañarme De bañarme De la parme Vengo Ya se bañan Pues si El eclipse total del amor Es así Miren La luna Con el sol Se topan así Ve Y la luna Tapa al sol Dice poco a poquito Y después Y no se vuelven A ver nunca Jamás Jamás Hasta que vuelva a pasar Hasta que vuelva Dice Carlos Santiago Creo José Mejilla Dice Si la tía No quiere el cafecito Me lo voy a ir a tomar Yo Le va a compartir ¿Qué es mi café? Frente al lago Dice hola No Este es mío El tuyo no te harás Ya está jugada Por el diablo Por vos No No Usted es un santito Un santito Santito Cochino ¿Por qué le echaron azúcar a ti? No le echamos ¿Vos le echaste? Se equivocó Bien tiene azúcar Téngalo ¿Cómo que tenga? ¿Qué me le echaste? Yo no le echaba nada Me estuviste diciendo De algo De la broma Que echarle la pastilla Azul ¿Dónde? ¿Dónde? Uy Qué raro Dayana estuvo haciéndome una broma Prontándome de la broma Ya valió que eso Tío Ya 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 Solo los dientes Le meto el café Un sabor diferente ¿Cómo siente el café? Dulce Dulce ¿Vos a dar el paladar así? ¿Le echó azúcar a usted? Me le echaron azúcar No está amargo Como debe de ser Ah pues Es del otro café Que hice entonces Él trae azúcar Sí ¿No? Si le han echado azúcar No No Otra cosa Le han echado para azúcar No Están un café Diferente Que tenga azúcar Acá pues le indulzó La boca Ah no Esto sí está dulce Bye Déjame probar ¿Por qué le he echado azúcar? Tanta azúcar ¿Qué? ¿Sí? No está amargo Es que su café está dulce Le han echado azúcar No está amargo O sea No es como que tenga Gran cantidad de azúcar Pero no está amargo Como un café sin azúcar Probalo Probalo Pero ya no me lo voy a tomar El mío sí No lo voy a tomar No No ¿Y le ha dado? ¿Y nunca te lo tomas? Tiene viagra ¿Por qué? ¿Y qué le puede pasar? Eso no está dulce O sea No está tan dulce ¿Qué le puede pasar? O sea No Llega Por eso Pamala ¿Qué le va a parar el corazón? Dije Ya no hubiera parado nosotras ¿Y por qué consumen eso? ¿Ves? Oye la voz Espérate No Porque ya te lo probamos ¿Vuelve a decir? ¿Vuelve a decirse? No Usted ya sabe que yo por una vez digo Yo no lo repito Si escucharon bien ¿Pero usted también? No Bien Ya probó usted Ay con pajitas Hay que darle ¿Cómo? No juegas Con pajitas hay que darle el juguito Escuchito Venga diga bravo Yo de la gallana no aceptaría nada No Ya No Tampoco Que yo le voy a echar viagra a usted No Pero Va a salir la salida Quiero un hombre Yo también Va a salir la salida Ay papá Hoy se va a bailar sexo en el tubo Uy Jiménez dice Tayana mándame un beso Alfredo Dijo Frank ¿A qué fue al baño bro? Veo que viene sudado y algo deshidratado ¿A qué papá? ¿A qué creen que va? A meditar A pasar un papeleo viejo Por el Un topón allá a los años Entendido Frank Ahora entiendo sobre el eclipse de Salvita Castillo Alpita Qué triste Hola Ali dice frente al lago Miados le echaron Francisco Ya se lo hartaron A ver Dayana Pruébeme mi café Sí Vaya 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 Ya no tomes eso Mejor Ya empezó el efecto Del cafecito Vaya 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 No la voy a echar el café ¿Ah? Vemelo No Está dulce Sí Ya le eché del mío Está dulce Sí Pero ya le eché del mío O sea De todas maneras Baja tomate este Mentira No le he echado ¿No viste? No Sí lo estaba viendo Sí De aquí le eché ¿A qué hora regresa Dayana? Dice Jiménez Aquí estoy Ve Qué raro ¿Cuál? La pregunta ¿Regresa de dónde? Jiménez ¿Quién es Jiménez? ¿Seguidor nuevo? No ¿Es nuevo? A ver Bueno bienvenido Jiménez Si sos un nuevo seguidor Del channel Serios y más Necesitamos que dejes Tu like también Son 38 los likes A esta hora De la tarde Gracias Gracias Para la casa Dice Jiménez ¿Eh? Para la casa Que a qué hora vas a regresar ¿Voy? ¿Qué? Me voy a ir a ver Me voy a ir a ver Francisco yo vi que le echaron una pastilla De las que le dan a las vacas Para que Entren en celo Dice Carlos Santiago Con razón Ya voy a empezar Bueno saluditos a todos los que están todavía conectados a esta hora Y los likes que han dejado son 38 muchachos 9.99 son los dólares que nos dejó ayer el amigo Adal Si la voy a ir a encontrar donde siempre dice Jiménez Upa Ayayay ¿Quién es usted? María Ni sé de quién es Que nos diga donde donde siempre Vaya Vaya donde Jiménez ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fue? No sé ¿Dónde donde siempre Jiménez? Que nos diga Jiménez ¿Diga Jiménez? Mucha no pasó el pan ¿Qué horas son? Las 4 ¿Y a qué horas pasa? De las 4 y en adelante De las 3 y en adelante se ha de pasar De las 4 y 16 Pero qué raro porque es día de semana ¿Y qué pasa con los días de semana? Que todos los días pasa Que todos los días pasa Que todos los días pasa Miren Adayana Yo creo que no quiere el café Dice Elvita Castillo No ¿Por qué no quieres café Dayana? Hasta se lo acabó ya Y no me dio Mira Yo no tenía nada Ya sabes Dayana Es otra cuenta Díganle Dice Jiménez Bye ¿Qué hijo? Que vos ya sabes Dice que de otra cuenta Te está escribiendo Es que ustedes son los salados Ya deje el mío Dice Raimundo Martínez Vilas Alfredo Te están comiendo el maicillo Por la esquinita Dice Carlos Mira Ustedes sí son salados No puedo pasar el panadero Y todos los días pasa ¿Usted tiene la culpa? ¿Cuál culpa? No pasó ¿Y ya es hora? ¿Cómo no quiso ir a la tienda? Ahí está la moto Si llega a pasar Lo saco Pues sí Ya nos tomamos el café Más café Si hasta ahorita Yo llevo como 3 tazas Con él ¿Qué quiere usted? Ya la miré Echado el trabajo ¿Pero y usted? 38 personas andan sola Mucha Háganos llegar a 40 Por favor Ajá Ya no falta 40 likes necesitamos Los dos Míos El mío O falta ahí Los dos con la cuenta O sea que ustedes No han dejado los likes Lo que pasa es que yo ya Está apagadito No hombre Está encendido Pero no tengo permiso O lo tiene apagado O lo tiene encendido Lo faltaron Y sí mire Apagado lo tengo Y me apagó Y me iban a mensaje Pero no dice Que donde siempre Te va a esperar Mi mamá No La Jiménez Que es de otra cuenta Tal Jiménez Es que vos sabés Dice que es de otra cuenta De otra cuenta Así dijo Vámonos para acá Vámonos para acá Háganlo un poquito Para acá Porque ahí hay más sombra Ya faltan unos 20 minutos Para que nos retiremos De este en vivo Mucha Así es que Buzos Vivos Este es tu vital Número uno Uy ¿Qué les pareció Mucha la dinámica Que teníamos? No hay otra dinámica ¿Quieren otra? ¿Ya les gusta? Sí, a ustedes ¿Cómo qué dinámica? A ver De montar ¿De qué? De agarrarlo De caballito A quien a usted A mí No dice Juan Sorto De esas no Bendiciones muchas Bendiciones muchas Bendiciones muchas Dice No de esas no Gracias Gracias Pero que caiga Ahí está la botella Que hagamos en la costilla Ah, en la botellita En la cabeza Para despertarse Bien ¿Por qué? Por el fuego de la botellita Aquí está Solo Con todo y agua Miren Oh, no, hombre O así, ve Que caiga parada la botella Y si no caiga parada Allá va Allá va mi costilla Allá va la costilla Tu tortilla Mi costilla Ah, también Volteada, tal vez Aquí está el café Que le faltaba Soy José Pero le estoy escribiendo De otra cuenta Acá en YouTube Dice Jiménez Ah, hola Ah, entonces sí No había caído ¿Dónde siempre? Sí, donde siempre Francisco ¿Qué será lo que está pasando En El Salvador? Que antes las mujeres Tenían uno o dos hijos Y ahora las mujeres Tienen uno o dos maridos Dice Es que miren Las cosas cambian Don Carlos Santiago Cartagena Este ya es otra época Yo, yo No tenían uno o dos hijos Si usted se acuerda Eran como la docena El equipo de fútbol O veinte Y como saben Que a este nivel Tampoco pueden llegar Con marido Tampoco Y usted no sabe Bueno, miren Ahí depende su capacidad Porque yo Solo me imagino Y mi mente no Mi mente es bien corta Sí, ya vive Todo Todo de la mente Desgraciado Bueno, ahí Alfredo Sabe lo mejor Veo en la otra No veo No sé nada Nos falta un like Para los cuarenta Muchachos Gracias Nos falta un año Contigo Para los cuarenta Me rebosan Comprir treinta Casi a los cuarenta Yo no tengo Esa edad Muchachos Gente Quiere comprar teléfono Mire, tengo tres en venta Pero tenga teléfono Bueno, ¿quién va a querer eso? Mire, este está quebrado Mire, le digo de aquí De aquí atrás Mire, este cómo está Enséñame atrás Quiero ver Pero funciona al cien Mire, este está bien bonito Pero Pero ahorita está pagado Espera, ¿hay que prenda? El más feo Un iPhone Pero sin saldo ¡No! ¡Eh! Ellos sí son tremendos Le ponen internet Oiga, ¿no le han puesto el bicho? Es que, error ¿No le han puesto el bicho todavía? No me han puesto el bicho Ah Bueno, la mandan temprano a Dayana Y me la cuidan Dicen Ahorita que vaya Ya puedes ir Pues dejarme pues Y ahí está ¿Quién la va a encontrar? ¿Quién? La más de mal teto Pues sí Es que me va a ir a llegar A encontrar en la casa A la puya Bueno, dejamos hasta aquí Este en vivo Si me ponen un like más Por favor Apenas me lo vamos a poner Son 39 Bien Algo decepcionado Veo a ti, Ofrán Por rápido Me han dado comida Dicen Nestaico Dayana Regalame un teléfono Aquí hay dos Cualquiera Veo que los teléfonos Fechos tienen Un like necesito Un like para irnos Por favor Y si no ponen el like No nos vamos Bueno Quitaron uno Entonces eso significa Que también nos vamos Gracias a todos Los que han estado Conectados Gracias a todos Los que pues hicieron Posible esta transmisión Dejando su like Dejando su comentario Y también a Adat Lemus Adat RL Que dejó un superchat De 10 dólares Teníamos días De no probar el superchat Y ahora pues Ya vimos que sigue Funcionando Gracias a Adat No nos enseñaron La foto de Chinchilla Pero por lo menos Sabemos que hasta 500 Dice ella Saludos a todos Bye Dice Carlos Santiago Cartagena Bye Cuídense todos Llegamos a los 40 Like también Gracias Se cuidan Bye Love you Bye